Hola. Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para encarnar nuevos comienzos. Comenzamos. Inhala muy despacio por la nariz, llenando por completo los pulmones. Llénalos. Y luego exhala muy despacio por la boca, soltando todo lo que no eres. Vacíate. Inhala lentamente. Amplía tus costillas y llénate de vida. Luego exhala por la boca muy despacio. Vacíate, límpiate en este recorrido de aire. Inhala lentamente por la nariz. Llénate de luz blanca. Llena tu cuerpo y luego vacía. Suelta todo lo que no necesitas ahora mismo. Respira con normalidad. Respira y encuéntrate contigo. Percibete. Nota tu cuerpo. Nota tu abdomen hinchándose y deshinchándose. Tu vientre moviéndose al son de la respiración. Percibe tus pies y tus piernas. Percibe tus manos y tus brazos. Percibe tu pecho. Palpitando amor y vida. Percibe tu mente, tu cabeza. Y sonríete. Sonríele a todo tu cuerpo aquí y ahora. Respira. Respira. Y usa ese aire de la respiración para entregarte amor, reconocimiento y afecto. Nota el aire entrando y saliendo. Respira y entrégate amor y afecto. Nota el aire entrando y saliendo. Nota en el centro de tu pecho un centro energético muy potente. Nota esa energía palpitando, vibrando en el centro de tu pecho. Nota esa energía palpitando, vibrando en el centro de tu pecho. Ese centro energético es todo potencial, todo energía, todo fuerza. Respira. Respira y percibe tu fuerza interior inagotable y poderosa. Respira. No hace falta que fuerces nada. Solo siéntela. Porque está ahí. Aquí y ahora, el concepto que tienes de ti puede transformarse completamente. Escúchame bien. Respira. Y acepta. Y acepta que el concepto que tienes de ti puede cambiar aquí y ahora. Aquí y ahora. Esa percepción que tienes del yo, impuesta por tu familia, por tu origen, por tu sociedad, por lo que te han dicho o te han hecho, puede disolverse inmediatamente. Nota que las capas que no son tú caen, quedando en el fondo la esencia de lo que eres. Nota que casi de forma material, capas de energía caen y empieza a brillar lo más auténtico que hay en ti. Aquí y ahora, los límites que crees que tienes se expanden. Amplía tus límites. Amplía tus límites hasta el infinito. Amplía tus límites hasta el fin. Sin medida. Sin cortapisas. Sin un pasado. Extiéndete todo lo que quieras. Entra en un estado de gran conciencia. y amplíate. Deja que a través del aire entre en ti el espíritu del universo. La fuerza creadora. Una energía impersonal que te llena de vida y de posibilidades. De nuevos comienzos. De locura sagrada. Deja a un lado lo racional y respira amor. Y nota cómo todos tus límites se hacen grandes y los moldes se rompen. Eres más de lo que te han dicho que eres. Eres mucho más de lo que te has dicho que eres. Respira. Aquí y ahora el tiempo se desvanece. El espacio se desvanece. Simplemente respiras una poderosa fuerza universal que te nutre y te permite todo el potencial para realizar nuevos comienzos siendo la versión más auténtica y mejorada de ti. nota esta energía vibrando fuertemente en el centro de tu pecho y extendiéndose hasta los confines del universo. simplemente eres no puedes equivocarte cuando navegas en esta energía no hay error no hay intención solo hay el ser en este trance percibes el gran poder de tu intuición de tu instinto de tu energía más primitiva cruda desnuda percibete percibete nota la fuerza que llega de otras dimensiones es todo amor dentro de ti solo tienes que escuchar esa voz que llega desde los confines del universo ese poema ese hermoso paisaje que palpita en el fondo de tu corazón ya no estás en una jaula puedes liberarte de prejuicios de conceptos todo en ti está bien escucha el propósito de tu alma escucha que es lo más bello que puedes entregarle al mundo y nota como esta fuerte energía se ilumina a través de ti como un rayo de confianza total y absoluta todo lo bello que tú eres todo lo hermoso que tú encarnas toda la bondad que puedes entregar al mundo simplemente florece y te permite ser completamente feliz estos nuevos comienzos discurren de manera natural quieres actuar y te regocijas es un impulso maravilloso quieres actuar y sientes una gran satisfacción quieres actuar y te sientes en completa comunión con el mundo con las personas con los animales y las plantas con el cielo con el mar con las raíces de cada árbol eres la misma fuerza de la madre tierra nota esa energía vibrando fuertemente en el centro de tu pecho extendiéndose hasta tus pies y arraigando en el mundo ascendiendo hacia tu coronilla y elevándose tan alto como el cielo respira y observa tu propia belleza almovió y maravilloso y Realiza varias respiraciones lentas y profundas. Toma conciencia del aquí y el ahora, del lugar donde te encuentras. Nota tus manos y tus pies y poco a poco ve saliendo del trance con amor y abre los ojos muy despacio. Y recuerda esta energía a lo largo de todo el día porque siempre está contigo. Aquí termina la meditación. Te deseo un día hermoso. Gracias de todo corazón por elegir el canal Meditación 3 para tus prácticas diarias. Hasta pronto. Te deseo un día hermoso. Gracias. 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 Gracias.